¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último lunes del 2021, 27 de diciembre ya. ¿Qué les parece si vamos con los titulares de esta jornada? Los incendios forestales no dan tregua. En Quillón ya van más de 1.600 hectáreas quemadas. También se ha evacuado a familias del sector Coyanco y El Rosario. Hoy fueron los funerales de Pablo Rodríguez, joven ciclista que fue atropellado en Talcahuano y nos hace nuevamente recordar el tema de educación y convivencia vial. Esta es la calidad que está pasando ahora. Y esa es la realidad que está pasando ahora. Ocurre en Quillón, llevan combatiendo el incendio más importante de los últimos años. Recordemos que los más complejos fueron en el 2012, luego también en el 2017, pero lamentablemente no se ha podido controlar. Comenzó el pasado viernes y no se ha podido, insisto, controlar ni ha dado tregua. Pasemos a revisar la nota de Flavio Aranera, que nos cuenta más detalles sobre esta información que ocurre en la región de Ñuble. Continúa el trabajo por el incendio que está a menos de 5 kilómetros del centro de la comuna de Quillón. Los sectores afectados son El Rosario y Bodueca, que suman más de 1.600 hectáreas quemadas, provocando la evacuación de personas en algunos sectores de la comuna. Tenemos una comuna con muy altas temperaturas en algunos momentos y lo que nos ha estado complicando es combate del incendio tanto a bomberos como al despliegue y al recurso aéreo que ha llegado a la comuna. El factor del viento, la velocidad del viento. Tenemos un trabajo intenso de bomberos durante toda la jornada de anoche, donde se logró recordar la totalidad de las viviendas en puntos determinados donde llegamos a tener amenaza hasta alrededor de 100 viviendas. Dentro de esas viviendas se suma una tercera. Las dos primeras teníamos viviendas de veraneo, ahora esta tercera es una vivienda de personas que vivían en el sector El Olivo. Las altas temperaturas mantienen en la región de Ñuble un escenario propicio para la propagación de los incendios forestales. El llamado a los habitantes de las zonas afectadas es a mantener los resguardos necesarios ante la amenaza de las llamas. Las condiciones de temperatura en el país, por lo demás, se ven complejas, 32, 35 grados de temperatura, eso no facilita. De modo que aquí hay dos cuestiones importantes. Uno, estamos haciendo la pega y creo que la estamos haciendo bien, bien. Y eso hay que tener convicción de lo que estamos haciendo. Lo segundo, un llamado a la ciudadanía a la cual ustedes llegan. Aquí el tema de la prevención, la ayuda que debemos tener de los ciudadanos, de las personas que viven aquí particularmente, es tremendamente importante. Durante la jornada trabajaron más de 350 personas en las distintas brigadas, cuatro aviones y cinco helicópteros de CONAF, más bomberos con 34 unidades de las regiones de Ñuble y Bio Bio. La Oficina Nacional de Emergencia emitió una alerta para evacuar la zona de Coyanco, donde se reactivó el fuego. También confirmaron que se sumó al combate de la emergencia la aeronave C-130, que tiene una capacidad de descarga de 15.000 litros y una autonomía de ocho horas de vuelo. Hemos tenido que activar el sistema de alerta de emergencia SAE en el sector Coyanco. Bueno, esto se mantiene en monitoreo constante, ya que tenemos aún en combate el incendio forestal, que tiene en algunos sectores amenaza inminente de vivienda, por lo cual se mantiene la alerta. Acabamos de recibir la confirmación por parte de CONAF, ya que hace unos minutos atrás salió desde el aeródromo María Dolores de Los Ángeles el C-130, que es el avión Hércules, que está dispuesto a trabajar en el combate del incendio acá en la zona de Guión. Se suma a todos los recursos que teníamos disponibles. Las condiciones meteorológicas son un factor fundamental al momento de combatir estas emergencias. La preocupación que esto significa para los habitantes de la zona recuerda el incendio de 2012, que consumió 26.000 hectáreas y más de 100 viviendas. No hay duda que es una compleja situación. Estamos comenzando recién la temporada de verano y las horas de calor no van a cesar, así lo han pronosticado los expertos. Estaremos, por supuesto, monitoreando el minuto a minuto de este tema. Y cambiamos de temática y conversamos con Isidora, que está joven, de 11 años, que le escribió una carta al presidente electo Gabriel Boric. Recibió respuesta, incluso el tema principal, el costo de los medicamentos. ¿Por qué? Veamos el informe de Constanza, que estuvo junto a Germán Olave, conversando con Isidora. Hola, presidente Gabriel Boric. Primero que todo, te quería decir que me llamo Isidora Ibáñez y tengo 11 años. Tengo leucemia linfoblástica aguda. Soy de San Pedro de la Paz. Hace tiempo tuve un virus mortal que me dejó en estado de coma inducido con ventilador mecánico, en donde mi familia tuvo que realizar rifas para costear no solo esos medicamentos, sino también otros de mi enfermedad. Te quería pedir que, por favor, en tu gobierno los medicamentos para las personas oncológicas no sean tan caros y sean accesibles para las familias de ellos, ya que, como a mí me pasó, tengo muchos amigos que no les alcanza el dinero para un medicamento que puede salvar su vida. Por favor, te lo pido de todo corazón. Espero que leas mi carta. Isidora tiene 11 años. En 2020 le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, una enfermedad que incluso la llevó a estar en coma tras una intervención quirúrgica. Hace un año, justo para Navidad, su regalo fue el alta. Con su pelo más corto, pero con la misma sonrisa y fuerza de siempre, Isidora decidió, al igual que tantos niños, escribirle una carta al presidente electo, Gabriel Boric, pero nunca pensó qué le respondería. O sea, ya la hice así por diversión, no, yo dije, no, no, creo que me vaya a responder al tiro, pero yo creo que como en una semana más, pero al otro día ya lo habían etiquetado todo. Sintí alegría porque era el presidente, entonces yo dije, conozco al presidente. Pero su familia relata que no esperaban recibir tantas críticas por parte de la gente. Lo que la gente más me decía era que como una niña de 11 años se puede levantar de un día para otro y decir, le voy a escribir la carta al presidente. Y ella maduró de un día para otro con esta enfermedad y los niños de hoy se dan cuenta en realidad de todo lo que hemos pasado. Cuando la ISIS estuvo grave, nosotros no éramos nada, no dábamos ni un peso. En nuestro gobierno queremos garantizar los tratamientos oncológicos para que las familias no tengan que hacer bingos y rifas para pagar tratamientos. Fue la respuesta de Gabriel Boric ante la carta de la pequeña Isidora. Una enfermedad que llegó de golpe a la familia Ibáñez. La mamá de Isidora nos relató parte de lo complejo que han tenido que pasar para costear el tratamiento. La gente como nosotros que entre clase media-baja no tenemos millones de pesos guardados debajo del colchón que tenemos que vivir de rifa, de glucatón, de la caridad de la gente. Hubo un remedio que se trajo de Alemania que estaba ahí, que costaba entre 30 a 40 millones de pesos. Igual, ahí tuvimos que hacer rifas y las mismas hospitalizaciones que no son baratas. Isidora a su corta edad ya sabe lo complejo de luchar por la vida y solo pide que ella y sus amigos, que están en la misma situación, puedan acceder al tratamiento a un valor razonable. La primera misión ya está completada. No hay duda que hay que preocuparse de estos temas y ojalá avanzar en ellos para que el acceso a medicamentos que son muy complejos, que hemos visto un sinnúmero de historias, sea accesible para las personas, por supuesto. Cambiamos de tema. Hoy fueron los funerales, el funeral de Pablo Rodríguez, quien falleció atropellado por un bus, un microbus, en la comuna de Talcahuano. Esto nos hace ver nuevamente el tema de la palestra sobre la educación vial y la convivencia vial. Comenzamos también con su familia. Estas son las marcas que quedaron en el pavimento como registro del accidente que ocurrió el viernes pasado en Avenida Colón a la altura de Los Cóndores y que terminó con la vida de Pablo Rodríguez, un joven de 29 años que transitaba en bicicleta, administrador público, amante de las dos ruedas y activista por la comunidad LGTBQ+. Nos deja un pequeño legado en ese sentido porque fue, entregó mucho de su tiempo a autocultivarse, a ser un joven educado, respetuoso y bueno, esto que se haya malogrado su vida en un accidente, de verdad que nos deja todos muy incontornados. El dolor y la angustia de sus familiares es evidente. La búsqueda de justicia es lo que más desean. Como familia queremos justicia, los padres, los amigos, los primos, todos. El grupo de ciclistas al que él pertenecía, todos queremos justicia porque en una fecha así, o sea, lo marcó para siempre. ¿Y qué va a pasar con este conductor? Él es joven. Él apenas tiene, el conductor tenía 29 años, o sea que tiene una vida para seguir matando a ciclistas. Pablo Curzú Magíster en la Universidad de Concepción. Ahí estudió junto a su mejor amiga, Carla, quien había estado desde muy pequeña a su lado. Somos compañeros y amigos durante hartos años, desde el cuarto básico, toda la media, la U, el magíster, estudiamos juntos casi toda la vida. Pablo es porque sigue vivo en nuestros recuerdos y fue un estudiante ejemplar, muy muy estudioso. De hecho, se sacó el premio Universidad de Concepción, fruto del esfuerzo y compromiso que tenía con lo académico. Pero además siempre fue muy preocupado de las causas sociales. En el accidente se vio involucrado un microbus ruta a las galaxias. Las causas del accidente son investigadas en un contexto donde se busca crear conciencia de la convivencia vial. Es una responsabilidad compartida más que nada, o sea, de ambos. Porque, o sea, tiene que haber de ambas partes para aprender a convivir más que nada. Creo que es mucha congestión vehicular. Se junta mucha congestión vehicular en ciertas horas y yo creo que eso es lo que trae mucho problema. El exceso de velocidad generalmente es protagonista en accidentes de tránsito. El control de horario de los microbuses y la práctica del descuento por minuto perdido, según los dirigentes, no sería factor. Hay empresas que pueden hacerlo y otras no. Hay empresas que generan seguramente minutaje por otros conceptos, no por el tema de entre paraderos y paraderos. A lo mejor hay empresas que dicen, sabes que yo necesito que tú saques del terminal al minuto 10 y te das vuelta y no sale la enfermedad y a lo mejor cumplen un minutaje en ese minuto. Es para darle el tiraje al servicio. Pero en los trayectos más importantes, sobre todo cuando se ingresa al centro o cuando se sale, ahí nosotros no estamos por esa alternativa. El llamado es a la concientización y la educación vial para evitar este tipo de tragedias, ya que hasta el momento, según Conacet, cinco personas al día mueren en accidentes de tránsito. Los ciclistas buscan organizarse este martes en una marcha para visualizar el tema. Hemos vivido una sequía de más de 10 años ya, lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad, en especial en las regiones del norte, porque ya no tienen agua. Quise venir a estudiar al Campuchillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos, que era lo que yo me quería dedicar. Sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos. Y de hecho, ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan. Poder repartir de mejor manera el agua, creo que eso es súper importante para las próximas generaciones. Soy Carla Rodríguez, tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción, Campuchilla. Rectoría UDEC 2022-2026. Candidatos y candidatas conversan con medios UDEC. Entrevistas de 60 minutos en vivo a las 21 horas. Lunes 3 de enero, doctora Jacqueline Sepúlveda Carreño. Martes 4 de enero, doctor Bernardo Castro Ramírez. Miércoles 5 de enero, doctor Carlos Avedra Rubilar. Jueves 6 de enero, doctora Soraya Gutiérrez Gallegos. Viernes 7 de enero, doctor Jorge Fuentealba Arcos. Conoce a las personas que quieren liderar a la Universidad de Concepción en los próximos cuatro años. Rectoría UDEC 2022-2026. La Isi tiene 15 años. Le encanta ser gamer. No tiene millones de seguidores. Tampoco le pone filtros a sus historias. Y las marcas no lo auspician. Pero es la mejor influencer en su grupo de amigos. Porque no está ni ahí con los haters. No tira mala onda. No reenvía chistes hirientes. Y siempre, pero siempre, está ready para la buena onda. Influencia lo bueno. Ayúdanos y corta la cadena contra el ciberacoso. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. No reenvía chistes hirientes. No reenvía chistes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Varios jugadores habían, de hecho, testificado contra la institución diciendo que habían recibido plata como negras, como se dice, y hoy día en la primera sala falló la expulsión de Meripilla del fútbol profesional. Ese es el fallo en primera instancia, que según lo que estuvimos averiguando y comentando con algunos colegas, si se llega a ratificar esto no beneficia a Guachipato. Guachipato seguiría descendido y descendería también Meripilla y el que pierda la promoción, que la tendrían que jugar a la final como está estipulado hasta ahora, Curicó y Copiapó. Entonces, ¿cuál es la figura que le conviene a Guachipato? Que en la segunda sala, entre comillas, el fallo se ablande un poco y sea similar a lo que le pasó a Lautaro, que en la primera sala lo había expulsado al fútbol chileno y después se le quitaron puntos y solamente descendió de categoría. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahí porque, lógicamente, Guachipato estaba interesado en esto, pero en esta figura de la expulsión de Meripilla se mantendría su descenso a la primera vez. O sea, lo ideal es que entonces se fallara, que perdiera puntos y no desafiliarlo. Perdiera los puntos y eso deja a Guachipato en la primera división. O sea, en la promoción, porque lógicamente, y va a depender de la cantidad de puntos, yo creo que ahí van a sacar un cálculo más o menos para que vean cuánto necesita, entre comillas, Meripilla para descender. Y van a hacer ese cálculo ahí para que en el fondo, como decía antes, Guachipato pueda disputar la promoción. Pero en este momento, la figura es que Meripilla está expulsado y como las pruebas son tan contundentes, igual sería un poco extraño que se revistiera el fallo. Pero nada se puede anticipar en la justicia del fútbol chileno. ¿Qué significa en general para el fútbol chileno, como tú mencionas, esta situación? Bueno, es la confirmación de que hay cosas que lamentablemente se están haciendo mal a nivel de inigencial y también a nivel de fiscalización de la NFP. Porque si este tipo de cosas pasaron casi dos años que los jugadores vienen a denunciar, lógicamente es algo que se está haciendo mal. Y también la NFP anunció hace poco que iba a hacer una cirugía mayor en este tema para evitar esto. Justamente porque si tú te fijas en todas las categorías del fútbol chileno en esta temporada, las profesionales, hubo problemas administrativos. Entonces yo creo que un llamado de alerta para en el fondo ir de raíz a ver qué está ocurriendo. Y vamos a ver también qué pasa, porque la configuración de la primera quedaría con 15 equipos, hasta 14 equipos. Entonces yo creo que todavía hay mucho paño que cortar y vamos a ver también qué pasa, como te decía, con la apelación. Que seguramente Melivía va a ser para intentar revertir la decisión en la segunda zona. Oye, ¿y qué pasa con Fernández Vial acá en la zona? ¿Hay novedades? Sí, bueno, dos novedades importantes durante el último día de en Vial. Lo primero es que oficializó que Adidas va a ser la marca que lo va a vestir en 2022. Este era algo que venía hace rato y de hecho por pandemia no se pudo hacer la oficialización antes porque que llegara la indumentaria tenía que pasar varios filtros administrativos y logísticos. Entonces eso la pandemia lo frenó un poco. Y también que ayer se oficializó también que renovó Gustavo Gotti, el goleador que tuvo Vial en la segunda rueda del torneo. Así que una buena noticia para los hinchas de Fernández Vial. Vial se está armando bien, ha renovado a gran parte de su plantel, ha sumado tres refuerzos. Pero yo creo que el hincha todavía está esperando alguna sorpresilla y algún nombre, como se dice, del mercado medio rimbombante que un poco sacó el mercado en esta temporada. Porque Vial yo creo que va a querer ir a pelear por el ascenso en 2022. Oye, en muy breve, ¿qué significa que una marca tan grande vaya con un equipo que a lo mejor ni siquiera está en primera? Es que yo creo que también es la confirmación de que Vial está haciendo bien las cosas. Que un equipo popular, porque si tú te fijabas, por ejemplo, Vial, cuando iba a jugar, no sé, a Copiapó, a Calama, siempre llevaba gente. Entonces igual es raro que un equipo de provincia logre eso. Y yo creo que fue motivado justamente por eso. Porque hace tiempo que Vial no estaba en primera vez, ya pudo pasar con éxito la primera temporada. Que fue muy complicada por el calendario larguísimo que tuvo y muy apretado. Y en ese sentido, yo creo que es una confirmación de que Vial está haciendo bien las cosas. Y que publicitariamente también es un equipo atractivo por la popularidad que tiene, no solo en la región, sino que diría que en varias partes del país. Sí, por supuesto. ¿Oye, Deportes de Concepción? Bueno, el Conce, como habíamos comentado, la semana pasada estaba en este proceso eleccionario. Se hizo el llamado de listas que cerró la semana pasada y va solo una. Lamentablemente no hubo más interesado ahí en ser parte del nuevo directorio del Club Social de Deportes de Concepción. Y para los socios, las elecciones son mañana y el miércoles en Nonguén. Solamente pueden votar los socios mayores de 18 años y presencialmente no se puede votar de otra manera. Así que ahí se espera, en este caso ya como va una lista, ratificar si se quiere que esa lista encabece el club o si no, rechazarla. O sea, esas van a ser las dos opciones, considerando, como te decía antes, que solo hay una lista en carrera. Bueno, noticioso este lunes deportivo, sobre todo con los clubes de la región. Ricardo Cárcamo, agradecido por su, por siempre, como siempre por tu tiempo, por la dedicación y la claridad siempre ahí con la información. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y sigan ahí informándose junto a TVU. Nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau. Chau. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de educación en general básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes. Desde primer año hasta sexto año. Que sea general básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas. Pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en ciencias y matemáticas o lenguaje e historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio educación general básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Con cursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificarnos en nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo. Por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Yo pude superarme y aprender. Pude tener oportunidades y estar conectada al mundo. Conéctate tú también. Contrata mil megas de Internet Fibra por solo 19.990 pesos. Mundo. Fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Estamos de vuelta en la pausa y como cada año realizamos un resumen de las principales temáticas que abordamos durante el 2021. En este caso fueron varias las teleentrevistas que realizó Hugo Varela con diversos actores. Pasemos a revisar un resumen de estas, de las más importantes del año. Gracias. 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 La entrevista periodística es la esencia del periodismo. Para los comunicadores que vienen de lo análogo, la presencialidad en este formato era insustituible. Nada la podía reemplazar. Pero el avance de la tecnología nos abrió nuevas posibilidades. De la presencialidad pasamos a los contactos telefónicos, los mensajes escritos, Whatsapp. Y tras la pandemia se consolidaron las teleentrevistas como el nuevo formato periodístico. En TVU Televisión de la Universidad de Concepción, solo este año 2021, se han hecho cerca de mil conversaciones online. En prensa, en la comunidad del contenido y estos últimos meses en el matinal siempre juntos. Hoy vamos a destacar algunas de estas teleentrevistas. Junto al histórico periodista Marcelo Araya, fundador de programas como Informe Especial, repasamos el tema de la crisis de la industria periodística y cómo el estallido social nos había golpeado a quienes trabajamos en los medios de comunicación. Su diagnóstico era claro. Yo creo que todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad como periodistas, como tú, que empezamos a conformarnos que este modelo que era un mix de lo que traían los Chicago Boys, donde era el extremo absolutamente dejar que el mercado sea el que oriente todo. Y nosotros nos empezamos a quedar callados porque empezó el mercado también a orientar qué es lo que era más valórico, qué es lo que era moralmente aceptable. Con Ricardo Barra, ex decano de la Facultad de Ciencias Medioambientales y director del EULA, hemos hablado varias veces de cambio climático, de la ONU, del planeta en general, que ya agotó sus recursos. Hubo un tema transversal, eso sí, la crítica a nuestro modelo de desarrollo. Yo siempre lo pongo todo esto como ejemplo. El año 90, cuando nosotros creamos el Centro EULA e iniciamos las actividades del Centro EULA, un habitante de Concepción votaba en promedio 0,5 kilos de basura al día. Hoy día, ese mismo habitante, pero con un nivel de ingreso cinco veces más alto, que el que teníamos en el año 90, vota 1,2 kilos de basura por día. Pero no conversamos solo con ciudadanos chilenos. En mayo, cuando la pandemia arreciaba y cuando estábamos todos confinados, nos contactamos con Santiago Milinklis, en Argentina. Santiago es considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo. Con él hablamos de redes sociales, de internet, de los riesgos asociados al excesivo consumo de estos contenidos digitales. Yo creo que las ventajas de la vida conectada son enormes también. No tiene sentido renunciar a todas esas ventajas. Pero estamos jugando un partido completamente desigual, con la cancha inclinada así en nuestra contra. Compañías tremendamente sofisticadas, que disponen de un volumen enorme de información y usuarios que actuamos con completa ingenuidad, entregando toda nuestra información sin ningún problema. Cada vez que, por ejemplo, para usar una plataforma, aceptamos los términos y condiciones, estamos técnicamente firmando un contrato escrito por la otra parte sin siquiera leer que estamos firmando. También en mayo, el ex coordinador de la Macrozona Sur del Bio Bio, Roberto Coloma, atendió a TVO Noticias en teleentrevista. Hoy ya lo sabemos, porque renunció hace poco al cargo. Pero sus críticas en ese entonces ya eran muy duras frente al accionar de la Fiscalía. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema a fines del año pasado, a principios de este año, nos encontramos con que la unidad destinada por la Fiscalía Regional para investigar los hechos de violencia en la provincia de Arauco estaba conformada solamente por el fiscal Juan Yañez y que trabajaba sin ningún equipo de apoyo. Fue muy requerida también la conversación que tuvimos con José Antonio Cortés de la Universidad de Concepción cuando hablamos de las fiestas patrias en modo pandemia o de las tradiciones olvidadas. En abril adelantamos el exitoso proyecto Fondo de Medios La Arqueología del Bio Bio junto al arqueólogo de la UDEC, Pedro Andrade. La historia de la región es más larga de lo que la conocemos. Básicamente, de conocer un poco la historia larga, lo que había para atrás antes de la llegada de los españoles. Y lo otro es lo centralizado de la historia, porque generalmente es una historia que se hace desde Santiago, donde poco se conocen las historias locales de los territorios en particular. En septiembre hablamos con el abogado Mauricio Aranea, repasamos el tema de las graves violaciones a los derechos humanos y cómo la muerte de su padre en la matanza Laja San Rosendo había cambiado su vida. En este apretado resumen destacamos también el ciclo de teleentrevista Circunscripción 10, que a través de los periodistas de todos los medios de la UDEC hicimos a todos los candidatos al Senado aquí en el Bio Bio. El varamiento de la ballena en Caleta Lenga durante el mes de noviembre nos permitió conocer a Susana Buchan. Ella es doctora en Oceanografía de la UDEC y tal vez una de las investigadoras del planeta que más sabe de las ballenas azules. Tienen unas comunicaciones bastante simples. Producen muy pocos sonidos distintos. Hay dos categorías grandes. Uno que son los cantos, que son producidos por los machos, que se pueden propagar sobre grandes distancias en el océano y que pensamos por lo mismo que serían algún tipo de canto reproductivo para llamar a las hembras. Y luego las hembras y los machos hacen otro tipo de cantos que se propagan mucho con menor distancia y que aparentemente se producen en contextos donde hay grupos de individuos cerca. Fueron muchas, decenas, centenares de conversaciones sobre los árboles, sobre la nueva forma de ser padres, sobre las mujeres y sus derechos, sobre tecnología, medio ambiente, pandemia, imposible resumirlas todas. Lo que sí está claro es que el formato de la teleentrevista llegó para quedarse. Es difícil tratar de resumir tanta teleentrevista importante. Cada una tiene algo que entregar. Bueno, esta es la primera de los resúmenes que vamos a tener durante esta semana. Mañana iremos con otra temática. ¿Y qué les parece si vamos con el tema del día? Hoy tiene que ver con la variante Omicron, los brotes familiares. Hemos preparado una gráfica para ustedes para que podamos conocer el panorama que hay acá en la región del Bío Bío respecto a los brotes activos de COVID-19. en la región. Tipo de brotes familiar, tenemos activos, 270 casos de activos en brotes, 519. Y en el porcentaje, 75.4% representan los brotes familiares en la región del Bío Bío. Laboral es menor que el familiar, 41. Estos son los activos. Los casos activos en brotes activos, 37. Y en porcentaje, 11.5%. Comunitarios, 30. Estos son los activos. 22 en brotes activos actual. Y en porcentaje de brotes representa el 8.4%. Y en otros, 17, que representa el 4,7%. Así que los brotes familiares son el mayor problema para el COVID-19 con el 75.4%. Así que, atención cuando visitemos a nuestras familias, especialmente las fiestas de final de año. Vamos con la encuesta de TV Noticias, que hoy hacía alusión a lo mismo que tenía que ver con el COVID-19, pero el avance de la variante Omicron. Dice, frente al avance de la variante Omicron y su alto contagio, ¿cuán preocupada crees que está la población? Es una variante más, 27.4%. No está preocupada, 34.7%. Ya no existe temor, 21.1%. Y preocupa bastante, 16.8%. Bastante variada la respuesta de la encuesta de TV Noticias a través de la plataforma Twitter. Participe como todos los días, por favor, junto a nosotros. Lo veíamos con los incendios forestales. El calor, la ola de calor es importante. No van a bajar las temperaturas. Y es un factor determinante para el combate de los incendios forestales. En Concepción, mañana tendremos 21 grados de máxima, 13 de mínima, con cielos nublados variando a despejado. El miércoles tendremos cielos nublados con 19 de máxima, 14 de mínima. Y el jueves vuelve a subir el termómetro, 22 grados de máxima, 12 de mínima acá en Concepción. Ya yendo hacia la provincia de Bío Bío, las temperaturas son totalmente distintas. Algo muy parecido a lo que ocurre también con la región de Ñuble. Martes, 34 grados de máxima, mínima 15, con cielos nublados variando a despejado. El miércoles habrán 27 grados de máxima, 12 de mínima. El cielo estará igual que el martes. Y el jueves estará totalmente despejado, con 28 grados de máxima. En la costa, el Leú, tendremos este martes, 21 grados de máxima, cielos nublados variando a despejado, con 13 de mínima. El miércoles estará nublado, con 14 de mínima, y una máxima de 19 grados. El jueves habrán 12 grados de mínima, cielos totalmente despejados, y una máxima de 22 en Lebo, y también gran parte de la provincia de Arauco. Hasta aquí las informaciones de TVU Noticias Central. Siga con nosotros, ya viene Pulso Político el último lunes del 2021. Siga con nosotros, acompáñenos. Siga con nosotros,